El Tribunal Constitucional ha declarado nulos varios artículos relativos al cálculo de la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana. Un tributo que recaudan los ayuntamientos y cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En este asunto, el alcalde José Ignacio Landaluce ha reclamado al Ejecutivo Central una solución legal urgente que ofrezca certidumbre a los ayuntamientos. Para la delegada de Hacienda en el consistorio María Solanes, los ayuntamientos no pueden aprobar un presupuesto para 2022 en estas circunstancias y añade que hace tres años el Gobierno de Mariano Rajoy ya dejó en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que afectaba a este impuesto de plusvalía y que pretendía dar seguridad jurídica en la gestión de dicho tributo. Respecto a lo que supondrá la declaración del Tribunal Constitucional, Solanes asegura que el ayuntamiento recibirá tres millones menos de euros si bien en el Departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento asegura se han venido haciendo los deberes para minimizar el impacto. El alcalde José Ignacio Landaluce ya redujo la carga impositiva, reducimos el 25% en el año 2013, en el año 2015 y en el 2016 se actualizaron los valores catastrales a la baja hasta un 40% y en 2018 se hicieron incorporaciones mortiscausas también, que por supuesto fueron en beneficio de los ciudadanos. ¿Qué supuso eso? Pues supuso hasta un 90% de bonificación en la plusvalía. Y esto se queda que el Ayuntamiento de Algeciras redujo de 2011 a 2021, que estamos ahora, una media de un 56% ese impuesto, con lo cual llevamos ventaja con respecto a otros municipios, pero que por supuesto nos va a afectar la media de la plusvalía que se ingresa en las arcas municipales en Algeciras, es una media de tres millones de euros. Por todo ello, Landaluce y Solanes exigen una solución legal al Gobierno central, que permita tener certidumbre sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora con el impuesto y reclaman un fondo de compensación que permita recuperar los ingresos que se van a dejar de percibir. En la pandemia los ayuntamientos hemos estado a nuestra deriva, no el Ayuntamiento de Algeciras, los 8.131 ayuntamientos que tiene España, hemos estado a la deriva recibiendo cero euros del Gobierno central. Esperemos que ahora se ponga manos a la obra y empiecen a hacer algo y buscar las medidas para compensarnos esta falta de ingresos que vamos a tener todos los ayuntamientos, porque nosotros seguimos aplicando bonificaciones, seguimos aplicando devolución de ingresos cuando lo hemos tenido que hacer, hemos creado las ayudas directas de 300.000 euros durante el COVID, hemos devuelto más de medio millón de euros en impuestos los que se vieron afectados en el cierre de la pandemia y ahora hemos congelado impuestos. Entonces necesitamos que el Gobierno se baje al barro con los ayuntamientos. El alcalde insiste en que ya los ayuntamientos han afrontado muchos gastos en pandemia sin haber recibido ayuda alguna del Gobierno central. Gracias.